La jefa de las divinas fui, soy y seré yo forever and ever. Primero, solo y nada. ¿Sabes qué? Vos me elegiste a mí para que yo sea la líder. Pero eso fue antes. Far away and don't turn to go, mi amor. Antes, hace mucho tiempo. No, las cosas cambiaron, ¿viste? Pero qué pena, porque si es como vos decís, todo se empieza a complicar. ¿Qué me estás amenazando? No, tome. Sí, tómalo como quieras, pero yo no entré para ser segunda de nadie. ¿Ah, no? Por supuesto que no, no cuentes conmigo. ¡Oh, Dios mío! ¿Y a través cuánto lo siento, mi querida, lo siento de ti? Me da gracia, puede ser que ahora no lo sientas, pero te aseguro que lo vas a sentir. ¿Sabes qué, Anto? A partir de hoy empezamos a ser enemigas, enemigas íntimas. Es que prepárate, porque no sabes la que te espera. Bye, honey. No, bueno, la verdad que...